El aún prefecto de Cajamarca, Edwin Etquén, aseveró que el gobierno central nunca le ha cerrado el caño a Cajamarca. Una prueba de ello es que a través de una norma publicada en el diario oficial El Peruano, el Ministerio de Economía aprobó hacer la entrega de 90 millones de soles al gobierno regional de Cajamarca. La autoridad política indicó que este tipo de gestiones toman su tiempo. Recién se está haciendo realidad en la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hoy se está viendo por ejemplo la gestión del alcalde de Cajamarca que está en Lima para ver el tema del proyecto Chonta. Y esperemos que esto se haga realidad. Y ahora ya se hace realidad, casualmente ahora se está transfiriendo ya digamos fondos de más de 90 millones para el gobierno regional para que puedan hacer realidad estos proyectos de inversión. Se espera que este dinero sea bien utilizado, sobre todo en aquellos proyectos que promuevan el desarrollo para Cajamarca, una región con muchas necesidades que deberán ser atendidas en forma inmediata. Preocupa los temas de corrupción y preocupa la no gestión. Esperemos que no se contenten con estos 90 millones y generen más, ojalá unos 200 o 300 millones más. ¿Cuáles son los proyectos según lo que especifica la norma en el diario oficial El Peruano? En realidad no lo tengo a la mano los proyectos, pero sí son proyectos orientados a saneamiento de agua y alcantarillado, a lo que es obras en instituciones educativas, tanto inicial, primaria. También proyectos de ampliación en terreno agrícola, de mejoramiento de canales. Y está en toda la provincia, en toda la región Cajamarca. Hay proyectos para Cajamarca mismo, para la ciudad incluso. Hay proyectos para las provincias.